... y que el acelerador, que no querrán, vale, antes de bajaros, porque si hay mucha gente que se baja la bici, se olvida el botoncito y como no suena, como no suena moto, se piensa que está apagada y se la pone de gorro, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, tiene tres modos de botones, en el eco, el turist y el esposo, saldremos en el eco, ¿vale? Y luego, pues, nos iremos cambiando para que comprobéis los diferentes objetivos de suficiencia. Vale. ¿Está para ti? Vale. Ah, para la sonea, vale. Llegalo siempre un pelín más bajo, como aquí no pedaleas tanto.